¡Muy buenas chicos y bienvenidos! Estamos en un nuevo vídeo, hoy vamos a jugar a Noob vs Pro 4, ¿vale? Hemos jugado de alguno o de dos, entonces no hemos jugado ninguno, y... Encima de tan nuso... Empezamos bien, empezamos bien, básicamente es un juego de un noob Pero creo que no, creo, que no hace falta saberlo, eso va a jugar, no sé, no tengo ni idea, eh Vamos a jugar el nivel 1, a ver qué es lo que pasa aquí, montando en un cerdo Está aquí este, el Pro, haciendo dos virales Y este quiere una pizza ¿Por qué quiere una pizza? ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Espera, 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 espera Hay que moverse con los dos... ¡Ah! Fíjate ¡Vale! ¡Eh! ¡Esta es Manolo! ¡Esta es Manolo! ¡Esta es Manolo! ¡Esta es Manolo! Simplemente es al Pro, ¿vale? Y hay que conseguir monedas ¡Cuidao! 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 ¡Con los zombies por aquí, chaval! ¡De acuerdo! ¡El pollo, el pollo, el pollo, el pollo! ¡Se me escapa el pollo, tío! ¡Vale! Esto por acá Tenemos que ir a por el pollo, ¿no? Debería ir a por el pollo para poder conseguir... ¡Eh! ¡Que se me escapa, chaval! ¡Sí! ¡Pero es que se escapa, tío! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Madre mía con el pollo, chaval! ¡Ok! Conseguimos monedas, eh! Conseguimos monedas Lo importante son las monedas, chavales Lo importante son las monedas Tío, aquí... No hay nada más importante que las monedas, chaval Y aquí, este... ¡No, no, no, no! ¡No te escapes! ¡No te escapes! ¡Se ha escapado! ¡Se ha escapado! ¡Se ha escapado! ¡Ok! ¡Ok! ¡Monedita! 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 ¡Vale! Este... Este era el juegazo, eh ¡Vaya... ¡Vaya juegazo, chaval! ¡Vaya juegazo! ¡Aquí tenemos! ¡Al centro de... ¡Que me escapa el pollo otra vez! ¡Me cago en...! ¡Ahí va! ¡Ya no le escapa nada! ¡Ya no le escapa nada! No sé si va a entrar como ingrediente en la pista o no, pero... ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Wow! ¡Vaya, está guay, eh! ¡Está guay, está guay, está guay! ¡Cuidadí, eh! ¡Cuidadí, eh! ¡Cuidadí, eh! Me acaba de clavar una flecha... ¡Eh! ¡No, tío! ¡No! ¡Cuidadí sea, tío! ¡Que me mata, por favor! ¡Ok, ok, ok! ¡Algo más! ¡Ah! ¡Hay placas de presión! ¡Esto yo no lo había visto, eh! ¡Esto yo no lo había visto, eh! ¡Esto yo no lo había visto, eh! ¡Cuidado con las placas de presión! ¡Que seguro que a la próxima la liamos! ¡Eh! ¡Ok! ¡Oye! ¿Dónde está el... ¡El noob! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Cómo...? ¿Cómo hacemos...? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Que lo dejo atrás y la liamos, eh! ¡Vale! ¡Le metemos bien! ¡Le metemos bien por si viene el pollo también! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Por ahí tenemos alguna monedita! ¡Tenemos 60 monedas ahora mismo, eh! ¿Uno se puede meter aquí ahora o...? ¡Oh, pollo! ¡Ustras, pollo, chaval! ¡Madre mía! ¡Madre mía con el pollo, chaval! ¡Ahí está! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Moneditas para acá! ¡Vámonos por el perro! ¡Eh! ¡Vale! ¡No era el mismo pollo, eh! ¡Era este! ¡Era este! ¡Era este! ¡Que corría tanto! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Venga, va! ¡Cerdillo! ¡Vale! 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 ¡Cuidadín! 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 ¡Le metemos! ¡Al zombie! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora es cuando viene lo difícil, eh! ¡Oh! ¡Ostras! ¡No, no, 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 no! ¡No te escapes! ¡No te escapes! ¡Los otros pollos ya no son de águido, eh! ¡No tengo ni idea! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡El escalón, tío! ¡Alguna moneda siempre! ¡Pero estamos a punto de terminar el nivel, eh! ¡Estamos a punto de terminar el nivel! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Oye, esto! ¡Oh! ¡Vale! Tengo que talar. ¡Tengo que talar! ¡El árbol! ¡Ok! ¡Hemos pillado madera, eh! y ahora que... ¿Voy con el nube? ¿Es el nube el que va colocando los bloques? Espérate, ahí va Ahí va Oh, oh Necesito más bloques, eh Tengo que ir a por más madera, hay que volver, hay que volver Hay que volver, hay que volver Vale Le metemos al árbol, esto lo podemos haber hecho antes La verdad, eh Un poquito más, ¿no? Un poquito más diría yo, eh Aquí igual hay algún árbol, no sé Y alguno más incluso Un poquito más para atrás, esto de aquí Y ahora que con este ya tenemos de sobra Diría yo que tendríamos de sobra, eh Vamos a comprobarlo A ver si con nube de madera nos da para terminar el puente, ¿vale? Venimos por acá Y descolocamos A ver esta, a ver qué pasa Uno por aquí Otro por acá Ah, no, 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 no Necesitamos mucha madera, eh Necesito más madera, tío Venga ya Venga ya, ¿por dónde es madera, tío? Por lo de madera no lo puedo hacer, eh Hay que ver, eh Hay que ver, hay que ver Hay que buscar otro árbol, venga, va Con un árbol más debería haber de sobra Y supongo que este es el árbol de más De acuerdo, le metemos acá Por si acaso Porque tampoco Por si acaso, eh A ver qué pasa por aquí Porque este árbol, por ejemplo Este árbol no, porque este está al fondo Y este, ¿qué pasa? Si trabamos árboles de más ¿Ocurre algo? ¿Es malo? Vamos a ver, eh Voy a pillar de más por si la han boscado Cuanto más, mejor Ahí que tenemos más madera Y aquí esta madera Yo diría que no Esta madera creo que ya no Vale Ok Volvemos Otra vez Teniendo ahora nueve de madera más Para poderte mirar el puente A ver ahora qué es lo que pasa A ver qué surge ahora A ver qué surge ahora Nosotros vamos con el pro, eh Pero es que al final el nub nos termina enseñando cosas, eh Increíble Increíble que sea marrón Siempre más inteligente Vale Vengo por acá Llevo madera de sobra Por si las moscas Que podemos ayudar Y Mirando nerviosamente al bloque Al lucky block ¿Qué? ¡No! ¡Tenemos un hacker, chaval! ¡Tenemos un hacker, chaval! Abriendo lucky block ¿What? Espera, espera ¿Ahora puedo gastar las monedas En cosas por aquí? A ver Esto no sé lo que es Chocolatina Es que tampoco se ve mucho No sé, eh Voy a poner esto así Para que se vea el botón Que no sé exactamente Qué es lo que hay por aquí Pero Le doy acá Supongo que esto es comprar Pero Incrementa velocidad Decrementa El consumo de energía Pero ya no tengo más monedas Pero ya no tengo más monedas Y había conseguido un montón ¿Verdad? Había conseguido Un montonazo Y no sé por qué No sé qué es lo que ha pasado ahí, eh No sé qué es lo que ha pasado ahí ¡Ah! Que ahora vamos con energía No O sea No Vale Vale, 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 vale Tienes aquí un problema, eh ¡Adiós! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Eeeh! ¡Dale! 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 Guau 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 Vale, eh Mal, eh Bastante mal, eh Bastante mal, tío Bastante mal, eh Cuidadito aquí Que aquí se va a liar, tío Aquí se va a liar, necesitamos la espada, eh Necesitamos la espada ¡Vamos! ¡Maldita sea con el zombie, tío! ¡Vamos! Ahí está, le hemos dado al pollo Le hemos dado al pollo Oh, que no puedo dar marcha atrás ahora Vale, el primer nivel era Bastante facilito Pero este se está poniendo Realmente Muy complicado De hecho me queda muy poca energía Y yo no sé, no sé cómo voy a llegar No tengo No tengo idea de cómo voy a llegar yo al final, eh ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está Ahí está Creo que los animales ya Los que han pasado, han pasado, eh ¿Qué dices? Espera, 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 espera Tengo 26 monedas ¿Qué dices? Quita, hombre Necesitamos Más energía como sea, eh Necesito más energía como sea, eh Esto es muy complicado, tío Vale Creo que es acumulable ¿Vale? Básicamente me acabo de comprar una camiseta Lo cual hace Que tarde vaya a agotarse la energía ¿Vale? A ver ahora ¿Y tengo que volver a hacerme el primer nivel de nuevo? Sí, exactamente, eh Exactamente Es exactamente Eso que acaba de ocurrir, eh Madre mía, chaval Madre mía, chaval Bueno, alguna monedilla Nos podremos llevar por lo menos, eh Yo solo espero eso Para poder acumular Y poder pasarme el nivel Los árboles se pueden talar, ¿no? Por lo menos esto de aquí no, eh Le damos por aquí Ok Esperamos 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 Ahí está Nos cargamos esto El pollo Cuidado, diré Que la próxima vez que pase Ya va a ser más complicado, eh Vale 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 Ese pollo, ese pollo, ese pollo Ese pollo se fue ya Ese pollo se fue ya Ese pollo ya no va a volver, eh Ese pollo ya no va a volver, eh Y esto del cerdo Madre mía Vale Le di, le di, le di, le di, le di Al menos Son unas moneditas extras Tampoco muchas, eh No creáis, eh Pero alguna es Alguna es, alguna es Ok 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 Se fue, se fue el cerdo Ya no va a volver Ya no va a volver Y mi energía se ha acabado, eh Mi energía se ha acabado No 38 monedas acabo de conseguir What Esto es un anuncio, ¿no? Es un anuncio Madre mía Ja, ja, ja 46 monedas tengo Me compro más energía O hago que se consuma más lentamente Lo otro no sé ni lo que es Es que no sé ni lo que es Ja, ja, ja Vale Creo que voy a comprarme energía ¿Vale? Voy a comprarme energía A ver si ahora Me dura un poco más No es mucho No es mucho Pero es algo Vale Malita sea Malita sea Espérate Vale Malita sea Uuuu Empezamos bien, eh Empezamos bien, eh Todo es acumulable Yo como mínimo me quedo con eso Con que todo se termina acumulando Todo se acaba acumulando Vale Ahí está Vale Le metimos al cerdo Ahora volverá Pero aún así Me cago en todo Se escapó, se escapó Ya no tenemos el cerdo Vale Esto fuera Vale Ok Esto lo tenemos también Volverá Volverá la gallina Volverá la gallina Ok Otro menos Madre mía Ha soltado todas las monedas Para afuera, eh Ahí va Le metimos Le metimos De acuerdo De acuerdo Tenemos ahora mismo 33 monedas No está mal, eh No es una mala cantidad Uff Esas monedas del zombie Se fueron, eh 34 llevo ahora mismo Ahí está Perfecto 35 monedas Cuidadín Vale 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 Ok Lo tenemos Podemos avanzar Un poquito más, eh Podemos Oh no, 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 no Vale Nada, este no se fue Y aquí tenemos Al esqueleto Que el esqueleto sí que cae Ok Alguna monedita Si es que llegamos abajo Del todo, eh Vale Le damos a las cajas Con esto Alguna moneda más Que conseguimos Gracias a A la energía extra Que llevamos encima Pero dudo que vayamos A llegar ya hasta el esqueleto Si quiera, eh Ya no llego No llegué De acuerdo Se se tiró de monedas Pero 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 tío Pero tío No, no, no Quita, hombre Quita Madre mía Claro Que entra mal Ok Podemos ponernos Para ir más rápido Para pegar más rápido Lo de la poción azul No tengo ni idea De lo que es Vale Voy a pegar más rápido A ver si con esto No sé, eh Esto va a pegar más rápido Y Esto Para que dure más la energía A ver qué tal A ver qué tal, vale Ahora el timing Habrá cambiado, claro El timing debe haber cambiado Vale Me es cómodo Me es cómodo Me es cómodo Vale Le hemos metido ya al pollo Incluso Está bien, está bien Podemos acostumbrarnos Un poquito a esto, eh Es que también La verdad Uy Uy Bien No Se nos fue 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 Volverá Volverá Esto para acá De acuerdo Le metemos una Le metemos dos Y ahí nos viene Uy Se nos fue el pollo, eh A vuelta A vuelta A vuelta A vuelta Dale 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 Wow Madre mía Madre mía Chaval Ok, ok, ok Podemos continuar Podemos continuar Mientras nos dure más la energía Todo está bien Ahí está el zombie El pollo El cerdo se fue El cerdo se piró Pero esta moneda Nos la quedamos Si, ha entrado Ha entrado Ha entrado Ha entrado Vale Vamos a poner el esqueleto Por aquí Creo que vamos a llegar Más lejos que nunca Esta vez Otra vez, eh De acuerdo Esto está Venimos por aquí Uy Liada, eh Vale Ah Se fue Se fue el cerdo De acuerdo De aquí le podemos dar el esqueleto también Y vamos a las cajas Vamos a las cajas A ver que sale por ahí Alguna bolita que nos está esperando, eh Llevamos 45 ahora mismo No creo que vaya a hacer récord Se me escapan Se me escapan Los pollos y todo, tío Vale Esto bien Vale Ahí está No Se escapa el pollo, tío Se me fue Se me fue Estamos Esta vez sí Más leo que ninguna Otra de las veces Así que Estoy contento Estoy contento Estoy contento Esperamos que llegue Y venga Vamos Las moneditas Voy para atrás Sé que gasto energía Sé que gasto energía Ay, no puedo volver No puedo volver Ya, más Hay dos monedas ahí Que se quedan ahí Ya está Voy Uy, 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 cuidado, eh Cuidado No me muevo, ¿eh? No me muevo, porque si me muevo se acaba Debo Esperar a que se acerque No sé si se acercará, ¿eh? Vete a mí que no Se acabó, se acabó Tenemos 82 monedas, no está mal Otra vez Yo solo espero que no hayan copi En estos anuncios, ¿eh? Como mínimo eso, ¿eh? Como mínimo eso, ¿eh? Vale, 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 vale Lo de pegar Ha estado muy bien, pero creo que lo suyo sería Durar lo masivo posible, ¿vale? Tenemos un tirón de monedas y podemos ponernos más energía Podemos ponernos más energía Sí, venga, va Ok, tenemos 112 Ahora para la siguiente No podemos gastar nada más Continuaremos, ¿eh? Continuaremos, a ver qué tal Ahora la energía no dura más, siempre y cuando la hagamos todo bien, ¿eh? Que para hacer las cosas mal ya estamos, ¿eh? ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Banita sea! ¡Jo! ¿Veis? Es que estas cosas, tío Estas cosas, tío Vale, 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 vale Hemos... Hemos perdido un poco de energía No pasa nada Todo está bien Todo está bien Espérate Me pongo aquí Ahí está Perfecto Seguimos Le dimos, le dimos Al pollo no Al pollo está claro que no le dimos ¡Ey! Ahí va ¡No! Se me escapa Se me escapó Se me escapó Se me escapó Se me escapó Pero este no se me escapó De acuerdo Venga, va Cuidado con el cerdo Cuidado con la próxima vez que venga ¡No, no, no! ¡Joder, tío! No da tiempo, eh No da tiempo, tío No da tiempo con el cerdo, tío ¡Ay, el pollo! Madre mía, chaval Bueno, venga ¡P'alante! ¡Otra vez! ¡Ahí está! Perfecto Menos mal que se han quedado Las monedas ahí también Esperándonos Y por suerte Las flechas del... Del esqueleto No nos hacen nada, eh ¡Por suerte no nos hacen nada! ¡Madre mía! Acaban de seguirme Es que acaba de salir aquí en pantalla ¡Ja, ja, ja! ¡Me ha cubierto! ¡Ah! ¡No se me ve! Vale Esto bien Esto bien Ahora se quitará el otro, digo yo No, el pollo Vaya Nah, el pollo Bueno, el pollo lo podemos todavía recuperar, eh ¡Ahí va! ¡Ah! El cerdo no No, no, no Dios, 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 Dios ¿Pero dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vale El cerdo no tenemos Hay que acercarse ahora Se ha quedado quieto Se ha quedado quieto ¡Ey! ¡Ey! Eso no vale, eh Eso no vale, eh Eso del cerdo, tío Eso del cerdo No vale, de verdad, eh ¡Wow! ¡Toma! Bien Tenemos al pollo ¡Ay! Ese pollo no Ese pollo se escapó ¡Ahí va! ¡Perfecto! Zombie Más El cerdo Son un montón de monedas, eh Un montonazo de monedas 75 Y vamos ahora mismo Y tú verás que hay energía para alguna visita más ¡Ahí está! ¡Perfecto! 79 80 monedas Y vamos a por este pollo Vale Le damos una vez Cuidado Cerdo Ahí está Le damos una vez ¡Uy! ¡Ay! ¡Se escapó! ¡Ahorita sea! ¡Malita pollo! ¡Vale! 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 ¡Ay! ¡Oh, tío! ¡Se escapa, se escapa, se escapa, se escapa! ¡Aquí tenemos! ¡Cajitas! ¡Que las cajitas todavía hay cositas! ¡Ay, no! ¡Se escapa, tío! ¡Tenemos un Manolo buceador! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Uy! Esa moneda No tiro para atrás No tiro para atrás No tiro para atrás La voy a perder Sé que la voy a perder Pero ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Vamos para adelante ¡Ah! ¡No, no! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, Porky! ¡Vuelve! ¡Vuelve, Porky! Nada, se fue Creo que aquí ya no vamos a pillar mucho más, ¿eh? ¡Se ha acabado! ¡117 monedas! ¡Va de bien, no complicado! ¡Pero qué es esto, chaval! ¡No, no, no, este juego, ¿no? Lo he quitado porque es Arudio Pero está tan guapo, ¿eh? Está tan guay ¡Vale! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La cosa está sensible, ¿eh? La cosa está sensible ahora Es que lo he pegado con la espada más rápido Igual no puede conseguir más monedas, ¿eh? Pero no conseguiremos terminar el nivel ¡Venga, va! Más rapidez de espada Me voy a poner un poquito de velocidad ¿Vale? Incluso un poquito más Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal la velocidad con esto Oye, 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 oye Ni tan mal, ¿eh? Vale Le metemos a esto Vaya Nos lo comimos, ¿eh? Nos lo comimos con patatas Madre mía, chaval Los golpes que nos acabamos de llevar Por suerte Uy Será más fácil acertarle a los animales ahora A los pollos y a los... Que sea todo, ¿no? En general, digo yo Vale Cuidado 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 Vale Le metimos bien Esperamos que venga el... Uy, iba a decir el pollo Pero el pollo se ha quedado justo Se ha quedado justo donde tenía que quedarse, ¿eh? Para que no le pudiera ayudar, ¿eh? Madre mía No le tengo el timing No le tengo el timing a los zombies, tío No le tengo el timing a los zombies ahora mismo Cuidadín, ¿eh? Con los zombies, tío Cuidadín con los zombies Que no le tenemos timing para nada Y no está muy bien, ¿eh? Cuidado, sí ¡Uy! Toma Le hemos metido el pollo también, ¿eh? Hay que esperar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Está perfecto Ya le pillo el timing Ya le pillo el timing Ostras Pero a los animales no, ¿eh? A los animales está más complicado, ¿eh? Espero que el pollo vuelva para atrás No Jeje Vale Ok Madre mía Ok Cerro para allá Tío, se me escapa ¡Se me escapa! Vale Va uno por ahí Un poquito más cerca ¡Perfecto! ¡No! Se va, se va, tío Se van, se van, se van, se van, se van No soy capaz, ¿eh? Yo con los animales pues no acierto, ¿eh? ¡Madre mía! Venga, va Le hemos metido, le hemos metido Le hemos metido a uno Le hemos metido a uno Le hemos metido a un pollo ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Le damos al zombie! ¡Le damos al esqueleto! ¿Alguna monedilla esta que llevamos aquí, eh? ¡Oye! ¿Me lo parece a mí? ¿O al correr más también se ahorra energía? Porque creo que he gastado mucha menos Que cualquier otra de las veces que hemos llegado hasta aquí, ¿eh? ¡Oh, no, no, no! ¡Pollo! Vale Le he dado, ¿eh? Le he dado Pero creo que es la segunda vez que le doy a este... ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno! Por lo menos Hemos aprendido la estrategia de darle la vuelta Para darle al cerdo que se nos pasa, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Triple pollo! Debería volver para atrás para pillar estas monedas, ¿eh? Sé que es energía, pero son monedas Que nos sirven para hacer cositas Después... ¡Ay, no! Este se fue Se me escapó, se me escapó Demasiado corrió, demasiado corrió, ¿eh? Aquí tenemos un cerdo Que... ¡Dá, se me escapó! Ni manera, ni manera, ni nada, ¿eh? ¡De acuerdo! Vamos con el de la gapa de bucear Vale, le dimos, le dimos, le dimos ¡Uy! Se me escapó el pollo ¡Ok! Este cerdo no se escapó, ¿eh? ¡Cuidadín! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! Vale, le dimos al cerdo Tiramos la caga por allí Creo que hemos llegado más lejos que nunca ahora mismo Y tenemos por aquí Muchas monedas Muchas monedas ¡Vamos! Ni me muevo Ni me muevo Porque moverme es igual a... ¡Se acabó! ¡Se acabó! Tengo que moverme ¡Oh! ¡No! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Bueno! 121 monedas ¡Madre mía, chaval! ¡Pero, ey, 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 ey! ¡Pero, madre mía! ¡Cuántos anuncios, chaval! ¡Cuántos anuncios, tío! A ver, no está mal, ¿eh? No está mal Pero no No ha durado mal la energía Me lo ha parecido a mí Pero no ha durado mal la energía He llegado más o menos al mismo sitio Hemos tenido los mismos errores Y más o menos hemos llegado al mismo lugar Yo creo que si me pongo Otra mejora de la armadura esta Vamos a llegar bastante más lejos Pero está difícil Para llegar hasta el final, ¿eh? Y fíjate que es la... El segundo nivel de 6 Puede ser Es que son 3 niveles, ¿eh? Son 6 niveles Y está la cosa... Está la cosa complicada, ¿eh? Está la cosa complicada, ¿eh? Vamos a ver Esperamos, ¿eh? Le metemos acá Habrá monedas que no voy a poder agarrar Pero otras que sí, ¿no? Estas por lo menos Más para atrás no voy a ir Para una moneda no voy a ir Pero hasta ahí sí, hasta ahí sí De acuerdo Le damos al pollo Bien Ahora voy con armadura de hierro, ¿eh? Se nota, se nota, se nota Ya soy un poco más pro ¡Ay! Me cago en todo ¡Cuálita sea! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, chaval! ¡Para que no me... ¡Ay! Nada, mal, 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 mal Volve, volve, volve ¡Madre mía! Espérate que no... No para de salir ¡Joder! No para de salir la cosa esta De los seguidores de Twitch, claro Me están siguiendo a todas las horas Por cierto Recuerden que hago Directo todos los días En Twitch.tv Barra Manucra Que por eso me están siguiendo Porque la gente Me viene Y me sigue ¡Vamoo! Vaya liada Ok Esto está Continuamos, ¿vale? Ahí va Un cernito Otro cernito No voy a ir para atrás No voy a ir para... Lamentándolo mucho No voy a tirar para atrás Esto por aquí sí Ahí tenemos El zombie El cerdo El esqueleto Y el... ¡Madre mía! ¡Madre mía! El pollo se me ha escapado, ¿eh? El pollo se me ha escapado No pasa nada tampoco No pasa nada ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Me ha hecho la 13-14! ¡Me ha hecho la 13-14 este cerdo, tío! Venga El zombie fuera Vale Me ha hecho la 13-14 todos, ¿eh? Al final, ¿eh? Los pollos Los zombies Los cerdos Todos, ¿eh? Me ha hecho la 13-14, tío No hay manera No hay manera ¡Eh! Mira, mira Se me acaba de quedar quieto Vacilándome en la cara Que justamente había... Me había girado Para darle Y ha dicho Deal with it ¡Eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vamos! Al final me he olvidado del nube Yo no sé Yo no sé ni lo que hace el nube ahí, tío No tengo ni idea No tengo ni idea De lo que hace el nube ahí con nosotros Y por cierto Sigo sin saber Por qué este nube Supró 4 ¿Dónde están los otros 3? ¡Eh! ¡Vale! Ok Le damos Aquí al zombie este Y continuamos Rompemos cajas Ya sabéis Las cajas son buenas Las cajas son buenas Dan monedillas ¡Madre mía! ¿Cómo van los cerdos, tío? ¿Pero qué dice? Imposible, ¿eh? ¡Toma! Ese no es el capo Lo que pasa es que no voy a poder pillarle todas las monedas Que hubiera querido, la verdad, ¿eh? ¡Cuidadín, cuidadín! ¡Nos acercamos! En la vez que más lejos llegamos, ¿eh? Y no estoy en la mitad todavía No estoy en la mitad del mapa No estoy en la mitad del mapa Esto es digno de mención, ¿eh? Esto es digno de mención, ¿eh? ¡Venga, va! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! Me la va a jugar, ¿eh? Me la van a jugar ¡Oh! Vale, bien Le metemos al esqueleto ¡Cuidado! ¡Ahí va! ¡Perfecto! Perfectísimo Cuidado con la gallina, ¿eh? Esa gallina Nos la va a querer jugar también Listo Listo, 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 listo Esto que hay aquí, ¿por qué? ¡Eh! Me la juega la gallina, ¿eh? ¡No! Por moverme, tío Y va para ir por la gallina, tío ¡Quita! ¡Quita, hombre! ¡Oh, Dios mío! Madre mía ¡Oh, que tengo 208 monedas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡208 monedas! Vaya Voy a probar una cosa Porque yo, la verdad, no creo que haya terminado en este vídeo Pero esto no lo hemos probado No sé lo que es ¡Turbo Time! ¿Qué es el Turbo Time? ¿Qué es el Turbo Time? Lo he pillado una vez Solo por saberlo, ¿eh? Pero me voy a mejorar La espada Una vez Y una vez más La velocidad Tengo unas botas de esmeralda ahora, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Vale, sí que hay Turbo Time, ¿eh? Y creo que es para correr más, ¿eh? Creo que es para correr más, ¿eh? Vale Ahora vamos con una espada de diamante Parece Parece que es diamante, ¿no? Madre mía Se me escapó Vale, esperamos que venga Probamos el Turbo Time A ver qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, pues ya sé lo que es el Turbo Time, ¿no? Ya lo sabemos perfectamente Y además Tiene para llegar más lejos Que es para lo que sirve en realidad, ¿eh? Ha venido ahora el Nube, ¿eh? Al rato Tío, no veas para darle aquí a... Ok Uy Con el cerdo, chaval Le metemos Ok Le metemos al pollo Pero ahora se me escapó De acuerdo Ya no tenemos más Turbo Time Y Turbo Time lo malentramos una vez Tampoco se me hace mucho, ¿eh? Porque no he conseguido muchas... Muchas... Monedas Pero sí adelantamos bastante, ¿eh? Sí que es cierto que adelantamos bastante en el mapa Y sin gastar energía, diría yo Madre mía, chaval Ok Cerdo fuera Listo, 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 listo Bueno Bueno, como se nos ha escapado la gallina Voy a intentar llegar lo más lejos posible Y eso incluye Si es necesario Perder monedas, ¿eh? A costa de llegar lo más lejos que se pueda Que ahora mismo estamos en la mitad No voy a volverme No me vuelvo Lo que se escape, se escapa Lo que se escape, se escapa Y no hay más De acuerdo Le metemos acá Las monedas que no se agarran Pues no se agarran Vamos Esa gallina se escapó Y ese cerdo se va a escapar también Porque está claro que no No voy a poder darle Como si Oh si Le di, sí que le di Pero se escaparon monedas para atrás Ok, esto fuera Vale Le metí al pollo Perfecto Estamos en la mitad Justo donde antes acabó nuestra aventura Ahora podemos continuar un poquito más, ¿eh? Tampoco crees que mucho más Pero un poquito más está bien, ¿eh? De acuerdo Le metemos al cerdo Aquí hay una Hay una bajada No sé si debería No sé si debería tomarla, ¿eh? No sé si se puede tomarla Directamente Que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta Que a lo mejor hay cosas que querríamos Pero igual no se puede Creo que no, ¿eh? No, no se puede No se puede tomarla Por lo menos me parece que no Parece que no En un primer momento Vale Le metimos aquí Al cerdo y a la gallina Vale Se me escapó el cerdo La gallina no se escapa Hemos llegado a una cueva ya, ¿eh? Voy sintiendo como esta es la fase final del nivel Y justo Gracias al Turbo Time, ¿eh? Justo gracias al Turbo Time Si no lo llego Llevo 97 monedas He llegado a conseguir más monedas en otras partes Sin llegar tan lejos Pero Igual me viene bien, ¿eh? Igual me viene muy bien, ¿eh? Venga, va Venidos para acá Por suerte no hay que preocuparse De que nos ataquen Porque los ataques no nos hacen nada Simplemente nos echa un poco para atrás Y sigue, se gasta un poco más de energía Pero ya está, ¿eh? Bueno Y estamos a puntito ya de terminar Ya nos podemos seguir, ¿eh? Se acabó Se acabó para nosotros ahora mismo Me parece a mí De acuerdo Esto de aquí Uy, ahí va la moneda Ahí va el esqueleto Que las monedas que sueltan al esqueleto Me parece a mí que ya Esas ya no las agarramos Pero bueno Se ha intentado por lo menos, ¿eh? Pero, ¿qué dices? ¿Qué dices? 191 monedas ¡Madre mía! Pero, ¿qué dices? A ver si me ha empezado a salir cosas Que no tienen que salir ¡Oh! 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 ¡Me cagué, chaval! A ver Turbo Time está bien Hay que decirlo, ¿eh? Turbo Time Turbo Time está muy bien Pero, claro Turbo Time no es nada Si no podemos llegar más Más lejos aún Voy a farmear Voy a farmear ¡Me lo voy a pillar todo! Voy a ponerlo todo al máximo Vale, gente Con lo que tenemos ahora mismo Ya se puede llegar ¿Vale? Pero hemos conseguido monedas extras Así que vamos a gastarnos Algunas cositas Que tenemos aquí un plátano de espada también ¡Qué increíble! Bueno, tenemos un plátano de espada Pero eso No lo es todo Eso no tiene por qué significarlo todo, ¿vale? Vamos a mejorarnos lo del boost este Porque creo que es Entre las cosas más baratas Que podemos utilizar Para llegar más lejos Vale, más lejos que nunca ¿De acuerdo? Eh... De hecho Creo que entre esto Y la chaqueta Que tenemos una chaqueta ahí negra Que podemos mejorar Y ponernos esta ¿Eh? Está bastante bien Y ya está Ya lo tenemos para nada más Pero tenemos para llegar ya, ¿eh? Esta es la definitiva, gente Esta es la definitiva Y para que veáis Que podéis copiarme Le metemos A todo esto Y yo creo que ya Puedo tratar de hacerlo, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver Le metemos A ver Cómo de lejos llega Con esta cosa, ¿eh? No está mal No está mal A partir de ahora Tenemos que tratar De llegar Con la energía que nos queda A ver Somos capaces, ¿eh? Yo espero que sí Yo espero que sí Que de hecho Nos hemos mejorado la armadura Y gastamos menos energía Así que en principio Debería funcionar, ¿eh? Vamos Le metemos al cerdo Aquí dos gallinas juntas Una explota La otra no Este cerdo explota Perfecto Pillamos las monedas Ok Le metemos al cerdo Las monedas siempre nos agrada, ¿eh? Nos va a caír No me ha dado para darle Le da al botón Le da al botón Pero no sé por qué No se ha roto O sea, no se ha pulsado Igual que le da un poquito De lado también, ¿eh? ¿De acuerdo? Se me escapa Se me escapa Algunos se me escapa, ¿eh? Pero todos no Todos nos escapan Todos nos escapan Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Le metemos al esqueleto Todavía no me ha entrado Ni en la cueva siquiera, ¿eh? Pero ya tenemos la mitad ¿Eh? Para que os quede con la cosa Tenemos la mitad El mapa hecho Sin haber gastado la mitad De energía Así que en principio Se puede hacer Se puede hacer Lo único que hay que tener Muy yo de cuidado Que no nos echen mucho Para atrás los zombies Que las tiran Un poquito yo últimamente Ahí está Esto de tener El arma del plátano Yo no sé lo que podés, ¿eh? Pero está guay, está guay ¡Vamos para allá! ¡Oh! Se me escapó ese mito Antes de que torce ese cerdo, ¿eh? Vaya cerdo Venga, esto para acá Esta gallina no pudo escaparse Y entramos en la cueva por fin, ¿eh? Entramos por mí en la cueva Ahora no puedo hacer yo Lo de la poción esa Lo del turno, pero... Pero en la cueva le queda nada, ¿eh? La cueva es cortita, la cueva es cortita Venga, le metemos al zombie Y rompemos las cajas ¡Oh! Se escapó la gallina, chaval Se escapó la gallina, chaval Se escapó la gallina No pasa nada, ¿eh? No pasa nada Si ya lo de las monedas No es necesario Si es que no estoy haciendo... No la cara Lo que sí... ¿Os habéis dado cuenta de que los animales duran más que los monstruos, tío? Los monstruos mueren de una Y los animales tienen que darle varias Espérate Sé que no necesito las monedas Sé que no las necesito, ¿vale? Yo lo sé Pero es una enfermedad Uno no puede parar de coleccionarla ¿De acuerdo? Le metemos para acá Se rompen las cajas Le metemos al zombie Pillamos esto Nos queda nada, no te miramos, ¿eh? Por fin te miraremos en el primer nivel Que ya nos ha costado Ya no me ha costado, chaval ¿Cuántos intentos han sido? No lo sé, ¿eh? Pero una barbaridad Para lo que yo considero normal Una barbaridad Vale, le damos a esto Cuidado con el pollo Se nos escapa Ahí te sea El cerdo no, el cerdo no se escapa El cerdo no pudo escaparse Le metemos a esto Le metemos a esto Cuidadín Ahí está Cuidado Uy, 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 uy Se quieren escapar, pero no Se quieren escapar, pero no Toma ya ahí Y hay un cerdo ahí, ¿eh? Hay un cerdo por ahí Que ya no va a querer volver Pero este es el final de este nivel Menos mal, ¿eh? Menos mal, chaval Espérate que mueva yo aquí las cosas Que no sé dónde poner la cámara Yo aquí ahora mismo Y que se encuentra el hacker Que se ha llevado el lucky block Pro versus hacker Chico Ey, 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 ey ¿Pero qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Wow! Nos va a terminar, chaval ¡Toma! ¡Cómete esa! ¡Oh, no! ¡Ole! No, 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 no ¡Me cago mi vida! ¡No! ¡Ole intento, no lo intento! ¡Vale, un diamante! ¡Una caja! ¡Una moneda! Esto no sé lo que es Un esqueleto ¡Un palo! ¡Ay! Yo lo que me doy otra vez ¡Ay! Cada vez que te matan Te obligas a comerte un anuncio, tío ¡Vale! Y es que la verdad La verdad es que es chulo, eh Va muy rápido, tío Va súper rápido, tío ¡Tío, venga ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tío, venga ya! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí va! Es como una pirámide, ¿verdad? ¡No! ¡Buenita sea! ¡Y otro anuncio! ¡No! ¿Cuántos anuncios le conveniente De poder vender al hacker, tío? ¡Vale! ¡No! ¡Ahí va la maceta! ¡Ahí va la moneda! ¡Otra moneda! ¡Ahí va! ¡Engancha! ¡Y me la he comido! ¡No! ¡Y la bola de aire también! ¡Vale, pilla, chaval! ¡Qué malos hoy, eh! ¡Ahí va! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Wow! ¡Wow! ¡Venga, venga! ¡Qué combo, chaval! ¡Cuántas sequías he ido volviendo ahora de repente, ¿no? ¡Chao! ¡Se acabó un combo! ¡Toma! ¡Mirando al sol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Pérate! ¡Eh! ¡No! ¡Oh! ¡Se lo cargó! ¡Se lo cargó, chaval! ¡Se lo cargó, chaval! ¡Creo que ahora el noob debe convertirse en pro! ¿Pero qué? ¿Hay un botón de emergencia ahí detrás? ¡Wow! ¡Eh! ¡Qué! ¡Qué! ¡What! 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 ¡Vale! Creo que esto es una carrera de coches a partir de ahora, ¿eh? En este nivel ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, chaval! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Chicos! ¿Queréis segunda parte de esto? ¡Quiero muchos likes! Y creo que me lo digáis en los comentarios, ¿eh? ¡A mí me ha gustado! Un poco raro, un poco ruso Pero me ha gustado el juego ¡Besito a todos los que les han visto este vídeo! ¡Y hasta luego! ¡Adiós!